y ahí vamos de nuevo una vez más Juan Data desde la Daticueva en Oakland, California hablando de libros de hip hop ¿qué tal? acabo de terminar de leer este libro hace minutos nada más y mientras todavía tengo las ideas frescas quería compartirles con ustedes mi impresión el libro se llama ¿por qué escuchamos a Tupac Shakur? de Editorial Gourmet Musical Ediciones y está firmado por la escritora Bárbara Pistoia y espero estar pronunciando el apellido de la manera correcta o sea es un libro sobre el rapero de acá de Estados Unidos de Oakland si quieren incluso de donde estoy yo parado pero el libro está escrito y publicado en Argentina por una escritora argentina y eso se me hizo súper interesante así que cuando lo vi durante mi paso por Buenos Aires en el verano no dudé en agarrarlo y recientemente pude darme la oportunidad de sentarme a leerlo es un libro relativamente corto así como lo ven chiquito formato casi de bolsillo son ciento y pico de páginas nada más pero es bastante denso en cuanto a información súper cargado de data nada superficial en cuanto a su tratamiento del sujeto ahora tengo que confesar por más de que vivo acá en Oakland no soy ni nunca fui muy fan de Tupac tampoco es una cuestión que me disguste o que le tenga sienta aversión simplemente nunca fui salto de su devoción nunca me sumé al culto de Tupac y ahí me están haciendo ruido los vecinos honestamente parece que me lo está haciendo a propósito cuando me puse a grabar este video el vecino de acá al lado estaba escuchando en el patio Notorious B.I.G. Biggie y ahora y ahora se puso a cortar algo con la sierra eléctrica así que me está interrumpiendo el flow de este video como les decía yo vivo en Oakland la ciudad donde la carrera de Tupac Shakur como MC saltó a la fama empezó como rapero con los Digital Underground empezó siendo bailarín y plomo de fondo de los Digital Underground y rapeó sus primeras rimas en público como parte de la crew Digital Underground y eso fue aquí en Oakland mientras estaba viviendo acá él no nació ni se crió acá en Oakland sino que fue en la costa este pero después con su madre se mudan a California al área de la bahía primero cayeron en Marine County que es del otro lado del puente y después una vez que él se separa de la madre mientras ella estaba luchando con su adicción con las drogas él se viene a vivir solo tendría 19 20 años se viene a vivir acá a Oakland y ahí conecta con Digital Underground esto es en el año 90-91 que Digital Underground la estaba pegando muy fuerte en ese momento y se une a su crew y ahí empieza la carrera de Tupac como rapero y después de su muerte Tupac Shakur se convirtió en esta especie de mito más grande que la realidad y que yo lo comparo mucho con Luca Prodan en el rock argentino cualquier persona que te cruzas acá en Oakland de la escena hip hop que tienen suficientes años todos tienen alguna anécdota con Tupac en ese sentido me hace acordar mucho a Luca Prodan y hablar con gente del punk o del underground en Argentina de los 80 todos tenían una anécdota con Luca de que se fumaron un falso con Luca o que esto con Luca o que lo otro con Luca acá más o menos pasa algo similar con Tupac y como todo hay que tomárselo medio entre pinzas porque no se sabe cuánto es realidad y cuánto es mito porque se ha mitologizado demasiado la vida de Tupac Shakur el libro habla un poco de ese mito de Tupac pero habla más que nada de su importancia como activista político-social y su mensaje de sus letras de su poesía y de lo que él intentaba transmitir como hijo de una activista de los Panteras Negras de los años 70 Fanny Shakur y haberse criado en ese contexto y él ser una especie de continuador del mensaje revolucionario afrocéntrico de los Panteras Negras el libro no está escrito por una periodista de música y no se enfoca mucho en la música sino más que nada en eso en el lado sociológico político y su mensaje tampoco va dirigido a un público de hip hop yo no creo que el libro esté pensado para ser leído por fans de Tupac o por gente del ambiente del hip hop sino que se me hace que está pensado desde afuera escrito por alguien de afuera del hip hop para un público de afuera del hip hop pero que puede ser súper interesante para la gente de adentro del hip hop porque muchas veces la gente de adentro del hip hop es la que menos entendieron el mensaje de Tupac y eso es algo que a mí siempre un poco me chocó de cómo el mensaje positivo de las letras de Tupac se perdía detrás de su imagen de gangsta malandro opulenta tipo duro matón pandillero que era la imagen más popular de Tupac en los últimos años de su carrera el 94 al 96 estaba recontra metido en esa imagen de de tipo duro tatuado con el pañuelito en la cabeza y en Latinoamérica en los 90 muchos se inspiraron en Tupac copiando esa imagen y copiando esa pose de tipo malo pandillero rudo sin entender el mensaje de sus letras ni la sensibilidad que tenían las letras de Tupac cuando hablaba de temas como el feminismo como su la relación de los negros con las mujeres con las madres con las novias etcétera etcétera cosa que el libro rescata de una manera muy fidedigna y me parece en ese sentido que es súper útil hay un conflicto que se puede interpretar como contradicción en Tupac que es algo que a mí nunca me terminó de cerrar y es eso de que el tipo venía de un background de ser educado y muy leído que la madre siempre lo había incentivado a leer y a su afición por las artes y él había ido a la escuela de teatro y tenía todo un lado así artístico bohemio muy intelectual pero cuando él se da a conocer como rapero solista ya después pasada la etapa de Digital Underground él adopta esa pose o esa imagen pública de ser un tipo de gueto de agarrarse a las piñas de cagarse a tiros de violento y esa es la imagen que quedó de Tupac aunque en las letras siempre él dejaba ver su lado más sensible y esa contradicción yo creo que a muchos nos resultó un poco conflictiva porque veníamos de una época en la que los raperos conscientes o los raperos políticamente conscientes o activos generalmente tenían una imagen mucho más cuidada mucho más limpia si se quieren que los raperos del gueto gangsters que eran los que hablaban de tiros y de putas y de drogas y de todo eso y Tupac como que tenía un pie en cada lado de eso y la justificación que él le daba creo yo era que él quería llegar con su mensaje políticamente consciente y de activismo a la gente del gueto a los pandilleros a la gente que estaba más metida en el rollo del tráfico de drogas y demás que era el público al que el rap consciente y político generalmente no le llegaba porque el rap consciente y político en Estados Unidos siempre llegaba más al público más educado más universitario y más bohemio entonces Tupac entendía esa brecha que había entre los dos públicos y él quería que su mensaje llegase a la gente de demás del gueto entonces él sentía que para hacer eso él tenía que adoptar esa imagen él terminó absorbido de una manera tal en convertirse en ese gángster del gueto y eso lo terminó llevando al fin de su carrera tan repentino y a su muerte en ese sentido es discutible si su obra terminó teniendo un efecto como lo que él quería más positivo o negativo y creo que ahí hay una discusión que merece ser discutida pero fuera de Estados Unidos y especialmente en el público de rap internacional que no habla inglés creo que esa discusión se perdió porque muchos se quedaron solamente en la imagen de Tupac y sin comprender su mensaje por eso lo vuelvo a repetir me parece que el libro este puede ser súper útil porque la autora se tomó el trabajo de discernir de entender bien el mensaje de Tupac de sus letras de leerlas todas traducirlas e intenta comunicarlo de una manera clara en español el libro obviamente no cuenta con fuentes originales ella no se vino acá a Estados Unidos a entrevistar a la gente del entorno de Tupac ni nada de eso pero hizo un trabajo encomendable en cuanto a research de leerse todo el material que hay disponible en el mundo sobre el Tupac se leyó todos los libros se vio todos los documentales leyó libros sobre los Panteras Negras sobre Afeni Yacur Zata Yacur toda la familia en el entorno a Tupac sobre Malcolm X y toma un montón de citas de un montón de libros que no están traducidos al español y la autora se tomó el trabajo de tomar citas de todos esos libros y documentales traducirlas al español y con todo eso como marco de referencia arma este libro que termina siendo sobre mucho más que solo Yacur y su obra sino que habla de los afroamericanos y su lucha política activista social en Estados Unidos y de los Panteras Negras y demás y demás El libro está escrito en un lenguaje entre periodístico y académico no es una lectura ligera ni superficial como decía antes está súper cargado de data a veces hay que tomarse el trabajo de releer los párrafos y a veces invita a investigar mucho más en ese sentido yo creo que no es para el fan casual que se conoce dos o tres canciones de Tupac y se conforma con eso es un trabajo que a pesar de ser cortito necesita tiempo y dedicación para leerlo para mí personalmente leyéndolo desde fuera de Argentina se me hizo una experiencia algo rara porque estaba leyendo sobre autores y libros de acá de Angela Davis y Hugh Newton de los Panteras Negras gente de acá de Oakland pero leyéndolo de una fuente en Argentina traducidos al español se me hizo algo medio insólito de a ratos pero se me hace que es súper útil para el público en Argentina ya que como decía antes muchos de sus trabajos son difíciles de conseguir o difíciles de encontrar en habla hispana y valen la pena leerlos yo tampoco había leído mucho sobre Tupac sí había visto todos los documentales que se hicieron sobre él pero al no ser fan de su música tampoco fui muy fan de leer libros sobre él así que este es el primero lo encontré en una librería en Buenos Aires en el centro me imagino que es fácil de conseguir el libro se publicó hace un par de años creo que en el 2019 si no estoy errado sí efectivamente se publicó en el año 2019 y la editorial tiene muy buena distribución en Argentina así que me imagino que lo pueden conseguir en todo el país sin problema así que se los recomiendo a todos los lectores interesados en el hip hop en Argentina que quieran saber más sobre el tema el libro se llama una vez más ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur?